Se suma el Museo Interactivo Colibrí a las jornadas comunitarias del gobierno municipal, llevando hasta localidades apartadas experimentos y tareas escolares de ciencia, donde los niños podrán interactuar con algunos equipos de forma itinerante. Así es, a partir de esta semana nos integraremos con la doctora Fabiola Guerrero, presidenta municipal del DIF, nos vamos a lo que son las jornadas médicas que ellos hacen en las comunidades, pues nos vamos a apoyarlos con un poco de lo que aquí en el museo hacemos, en lo que ellos están haciendo su trabajo, ¿verdad?, con las familias, pues nosotros estaremos apoyando con los niños, llevándoles un poco de lo que hay en el museo. Llevamos las valijas interactivas, en esas valijas pues se llevan algunos experimentos sencillos, pero para que los niños entiendan algunas causas y se acerquen un poco más a lo que es la ciencia, ¿verdad? Entonces estaremos incorporándonos a partir de esta semana en lo que son las jornadas médicas. Asimismo, la titular informó que en breve prepararán talleres de ciencia para mantener a niños y jóvenes cercanos al museo. Bien, ahorita estamos lo que es gestionando para apoyar en un club de tareas e investigación, para apoyar a los niños a realizar algunas de las actividades que les piden en clase, pero también para enseñarlos un poco a lo que es investigación científica. Entonces estamos ahorita a la espera de autorización, en unos días más se espera iniciar con estas jornadas para que los niños vengan al Colibrí en la tarde, pero pues vengan a hacerlo aprender, investigar y sobre todo acercarse un poco más a lo que hay aquí. Gracias. 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 Gracias.